José Luis Coria, quien ha fungido a lo largo de este tiempo como vocero de los ejidatarios, señaló que aún falta realizar pláticas para determinar cuándo finalmente realizarán la liberación de la caseta, pero no será dentro de mucho. Ahorita estamos en eso, en la plática, precisamente posiblemente sean horas, días, ya cuando mucho. ¿Conforme es con la resolución? Pues sí, de hecho sí, ya los ejidatarios ya aceptaron la propuesta, pues tuvimos que ceder a algunas cosas por el tiempo, ¿verdad? Pero sí, una propuesta negociable, la de 135 millones de pesos para el elegido pueblo nuevo y sus ejidatarios. Al llegar a esta resolución y firma, los ejidatarios manifestaron su conformidad con los acuerdos alcanzados. Ya con la autorización de la asamblea, el día de ayer, 7 de octubre de 2015 en La Bufita, con la presencia de alrededor de mil ejidatarios, 770 firmantes, se llega al acuerdo para que los convenios se lleguen a firmar por parte del comisariado ejidal. Ya en la firma del convenio del comisariado ejidal y la Secretaría de Comunicación y Transportes, se da por terminado el conflicto que tenemos hasta esta fecha, después de 172 días de lucha. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.